¿Qué es lo que está poniendo? Respecto de este proyecto con la construcción de cinco pozos de agua, es similar a lo de las cloacas, ¿no es cierto? Veo también con agrado, hay que decirlo, por supuesto, festejo la construcción de los cinco nuevos pozos de agua con la falencia que venimos teniendo en nuestra ciudad desde hace décadas, no de ahora, desde hace décadas, una falencia importantísima que llega en noviembre o las altas temperaturas y no hay un vecino de la ciudad que no se queje porque no tiene presión de agua, que también está relacionado con la salud pública, por supuesto. Ahora, yo me llamo a una reflexión, entendiendo un poquito de la materia que hace 25 años que ando en el rubro, consultas o dudas que me genero por una cuestión de sentido común. También en este informe del 2017, del 2018 de la DIPAC, en el cual el bloque de la oposición, conjuntamente con esa autoridad provincial, hicieron un amplio informe, se dio una conferencia de prensa, en donde se dejó establecido y aclarado que por la falencia de la infraestructura existente que tiene entre 80 y 100 años de antigüedad, se pierde el 30% del agua potable, un bien que no es renovable, que no es gratis extraerla, que no es gratis distribuirla, y con la necesidad que hay hoy en día de generar este buen servicio y brindar este buen servicio a la sociedad, agregar 5 pozos más de agua está muy bien. Vamos a separar las cosas. Hace falta más caudal, hace falta más presión, estamos totalmente de acuerdo. Pero yo llamo a una reflexión y a un ejemplo bastante simple y cotidiano. Si cualquiera de nosotros tenemos una vivienda en donde tenemos mancha de humedad por toda la casa, porque la cañería está rota, está añeja, está podrida y pierde por todos los rincones, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos una bomba que genere más presión a esa cañería dañada? ¿O lo primero que hacemos es recomponer lo que tenemos roto para no tener más pérdidas y después sí, generar la posibilidad de inyectarle a la cañería más cantidad de agua? Yo lo que interpreto acá es que es una muy buena iniciativa, una muy buena intención de generar más circulación de agua con más caudal y más presión, pero lo que vamos a generar al mismo tiempo es más cantidad de porcentaje de litros de agua. Estamos agregando alrededor de 225.000 litros de agua por hora con estos cinco pozos, lo cual no vamos a saber a cuánto se va a acrecentar el porcentaje de pérdida que no vamos a recuperar nunca por esa cañería obsoleta. Entonces, lo que venimos diciendo hace mucho tiempo es que, ¿están bien estas obras? Sí. ¿Tendrían que ir acompañadas de otras obras? Obviamente. Por lo menos de recomponer y cambiar la cañería que tiene más de 80 años para que no pierda, no solamente para que no pierda, sino porque en cada corte de luz que hay, por diferentes motivos, que se corta la circulación de agua, ingresa al sistema cualquier tipo de bacteria, incluso barro, y cuando vuelve a la energía, que vuelve a impulsar el agua que por el sistema circula, es ahí cuando viene el agua contaminada y que mucha gente y muchos vecinos abren la canilla y ven el agua turbia o de color marrón. Por lo tanto, digo, entiendo también, no soy tampoco tan especialista en el tema, pero es de sentido común, que un presupuesto municipal seguro no se puede hacer cargo de recomponer toda la cañería nieja. Pero también entiendo que hay préstamos o ayudas a nivel internacional que están dedicadas exclusivamente a estas cuestiones y con una cuenta ordenada que entiendo que el municipio de Mercedes tiene, es muy fácil de pedir ese crédito para poder determinadamente terminar con esta falencia que tiene más de 30 años, mínimo, más de 30 años, y ejercer un buen servicio de agua a toda la comunidad y ahí sí poder realmente aplaudir cada bomba o cada pozo que se agrega a la ciudad para tener más caudal de agua y más presión de agua y que todos los vecinos de Mercedes no tengan la problemática que hoy tienen. Incluso, leyendo bien el expediente, solamente habla de clorificar el agua. Atento a esto, vamos a echar solamente cloro dosificándolo con una bombita y tendríamos que estar atentos a ver la calidad de la misma. Pero por supuesto vamos a acompañar, por lo menos lo que a mí respecta, este proyecto y todos los que vengan referidos como este. Gracias.